Bienvenidos madristas. Bueno, pues imagino que ya lo sabéis. Hostia, vaya temporadita esta. Es terrible. En algún momento intentamos abrir el melón ese de si Courtois llegaba a tiempo. Olvidadlo todo. Porque Courtois se ha lesionado en el menisco de la otra rodilla. Lo cual no sé cuánto tiempo le llevará, pero desde luego ya, olvidaos de la temporada. Y es un aviso a navegantes también. Porque Militao estará mirando a sus espaldas. Igual es un mensaje que también viene para mí. A ver, recuperarse de un cruzado es terrible. Y el otro día escuché a Cañizares que ha tenido... No sé si se ha roto el cruzado con Cañizares. Yo creo que no. Pero bueno, al ser portero y haber tenido problemas en la rodilla como Courtois... O sea, los deportistas y los futbolistas saben algo de esto. Y decía, una cosa es reparar la rodilla y otra cosa es recuperarse del todo. Y cuando has pasado los seis meses, es verdad que en los siguientes va reduciéndose ese riesgo de caer de nuevo. Y a mí no sé por qué me parecía que se estaban acortando plazos. Es verdad que han pasado siete meses y que en teoría cuando reapareciesen tanto Militao como Courtois iban a ser casi ocho. Hablábamos ya del partido contra el City. De eso se estaba hablando. Bueno, Ancelotti en su día habló del 14 de abril en mitad de la eliminatoria. Y ya me parecía incluso muy optimista la fecha. No sé si por esto se ha producido o no. Porque no sabemos en qué momento y de qué manera se ha producido esa lesión de Courtois esta misma tarde. Pero se ha producido y ha salido llorando de ahí. Y lo bueno, un poco entre comillas, que es la otra pierna. Claro, ¿qué ocurre con este tipo de lesiones? Que él se lesiona a la izquierda. Esto se ha producido en el menisco de la derecha. Cuando tú tienes una lesión muy gorda en una pierna, en la recuperación tú cambias inevitablemente tu manera de andar y corre mucho riesgo la otra pierna. Porque apoyas más ahí y esto, dicho por médicos, es un motivo de preocupación. Después de una lesión tan grave como esta, estar pendiente precisamente de la otra pierna para equilibrar las cargas y demás. Oye, pues se nos ha lesionado Courtois otra vez. Así que nada. Hay que tirar con Looning. No está funcionando mal lo de Looning, la verdad. No es lo mejor porque en medio enfrente está el City. Si es que yo con el City ya no contaba. O sea, o en la eliminatoria contra el City no contaba con Courtois. Ya que dices, si pasas ahí, pues a lo mejor en semifinales este tío con medio mes o un mes ya de trabajo duro, pues igual sí que lo puedes utilizar a Courtois. Pero ya ni eso. Así que nada. Lo primero, la persona, lógicamente. El chaval estará, bueno y no tan chaval Courtois, pero estará muy mal, como no puede ser de otra forma. E insisto, quizá es un aviso para que con Militao vayamos despacito. Y aquello de que jugase ya contra el Athletic Club de Bilbao, vamos a esperar un poco. Cada persona es distinta, son dos mundos distintos, pero cuida. Pues nada, las peores noticias. Las peores noticias. Bueno, todavía podría ser peor. Quiero decir, al final Courtois no ha jugado en esta temporada. No es que se te lesione uno que ha jugado y que es uno de los hombres más importantes. Es que Courtois no ha jugado. Es que no hemos contado con él. Pero bueno, cualquier caso es muy jodido. Son varias cosas en este vídeo. No he querido meter ahí en la miniatura lo de Negreira, porque ya lo pusimos en el vídeo de la mañana mediodía. Que iba a declarar. Y no ha declarado, porque se ha cogido a su derecho de no decir nada. Y ante esto, creo yo que si Negreira termina por no decir nada, valdrá aquella primera declaración en la agencia tributaria. Cuando el Barça se quiso desgrabar de los pavos a Negreira y tal, este señor lo interrogaron y dijo, no, es que el Barça me estaba pagando para conseguir la neutralidad en el estamento arbitral. Una frase que ya recoge el delito. Es que aquí ya no habría nada de lo que discutir, ¿no? Si tú tienes un juicio y ves que el juez, o tú crees que el juez va a tirar más por el otro que por ti, y vas y le dices, mira, te voy a dar esta cantidad de dinero para que me asegures la neutralidad, pues tú estás cometiendo un delito. Esto es exactamente lo mismo. Luego os lo pueden vender como quieran. Bueno, como llevan un año vendiéndolo, ¿no? Al principio fue el shock de, hostia, ¿qué ha hecho nuestro club? Y luego ya, pues en un downgrade moral sin precedentes, aunque bueno, tratándose el Barça o de los aficionados del Barça, no os lo imaginamos y efectivamente no han defraudado ahí. Están como diciendo, las pruebas y las pruebas, pruebas, pruebas. Por lo tanto, si Negreira dijo eso en su día y ahora no hay que declarar, entiendo que prevalecerá aquella declaración. Y seguramente le hayan dicho, mira, no digas más cosas porque a lo mejor no aclares que oscureces, ¿no? Igual lo complicas un poco más. Hablando de oscurecer y de meter, hay un poquito de emponzoñar las cosas. El comunicado de Osasuna ante la denuncia del Real Madrid. Osasuna ha hecho un comunicado en el que dice, es verdad que se refiere solo a los medios de comunicación, y dice, queremos dejar claro que según han dicho los medios, hubo insultos racistas en el Sadar el otro día. Es verdad que no dice el Real Madrid, porque el Real Madrid en su denuncia habla de insultos y de gritos vejatorios para Vinicius y tal, y desde luego se mete con el árbitro por el hecho de no reflejarlo en el acta, a lo que enseguida vamos porque ha contestado el CTA. Pero claro, Osasuna, de soslayo, le pega al Madrid. Pero vamos a ver, si el Madrid se está quejando de los insultos y de los gritos, con insultos muy graves y con deseos muy graves, Vinicius muérete principalmente, de cuatro locos que están en la grada Osasuna, que entiendo que Osasuna ni se hace responsable, y desde luego estará en contra de ellos, ¿no? Pues lejos de decir, oye, si es verdad, bueno, de hecho lo dicen en el comunicado, o sea, estamos en contra de estos gritos y tal, pero ¿a qué viene? Llegar y decir, no, no, es que estamos en contra del racismo, en todas sus formas, primero meterse con los medios de comunicación, bueno, ahí tendrán sus, efectivamente, desde los medios de comunicación se habrá interpretado lo que se haya interpretado. Mal hecho, por cierto, porque es verdad que no se escuchó en ningún momento decir desde la grada que no se escucha si no quiere decir que no hubiese, porque ya sabéis que entre tanta gente algún mono se habrá escapado y tal, pero no hay constancia de ello. Y bueno, van en su lucha contra los medios, ¿no? Para dejar claro que desde la grada no se dijo nada. Pero luego el toque al Madrid, ¿por qué? ¿Por qué? Para decir, estamos en contra de toda manifestación racista y tal, tanto para Vinicius como para Peter Federico. Eso es un toque para el Madrid, porque se le ha criticado mucho al Madrid de no salir al paso de esas declaraciones, bueno, de declaraciones no, de esos insultos en redes sociales contra un futbolista que todavía pertenece al Real Madrid, que es Peter Federico, en aquel partido contra el Valencia. Y aquí decimos lo mismo. No es lo mismo, ni mucho menos, siendo condenables lo que le soltaron al pobre chaval en redes sociales estos cuatro o cuatrocientos locos e hijos de puta. Muchos de ellos, gente anónima en redes sociales, siendo muy condenable, obviamente, no es lo mismo que se lo hagan de manera presencial en varios campos de forma reiterada a Vinicius esté en ese campo o no esté. Es decir, Monjuico, Metropolitano esta semana pasada, y ahora el Sadar, y bueno, y en muchas ocasiones, bueno, el Sadar no de forma racista, pero en muchas ocasiones de forma racista y con Vinicius presente. Por cierto, en Valencia también. Que no fueron todos, no, pero muchos le llamaron bueno. Entonces, no es lo mismo. Lo de Vinicius ya es llover sobremojado, es una cosa acumulativa, y es a lo que se está refiriendo también el Real Madrid, que cuando no son insultos racistas, son deseos de muerte. O sea, va Osasuna y tira por ahí. Y luego también dice, nosotros estamos contra el racismo y por eso hemos llevado la camiseta de la Liga y tal, cosa que el Real Madrid no ha hecho y por eso evitó la foto conjunta de, bueno, en fin, dándole ahí al Madrid, porque el Madrid no hace con la Liga nada, ni cosas contra el racismo, ni nada de lo que propone la Liga. El Madrid ya lucha contra el racismo, pero no porque se lo imponga la Liga, naturalmente. Pero también Osasuna mete mierda ahí. Con lo cual, creo que muy mal hay Osasuna. Y ya no digamos lo del comunicado este del CTA diciendo algo que es mentira. Aunque tendrán sus razones a la hora de destacar que, como decíamos en el vídeo anterior, lo de los insultos racistas es una cuestión del delegado de la Liga, que lo ponga en su informe, etcétera, y que el árbitro no tiene que hacerlo porque no entra dentro de su protocolo y tal y cual. Pero, coño, pero no me mientan, porque además están mintiendo. Porque tenemos la imagen de Carvajal diciéndole al árbitro, eh, mira lo que están diciendo. Y ahora vamos a escuchar lo que ha dicho, bueno, a escuchar, a leer lo que ha dicho Carvajal, por lo visto, en la cadena COPE. En ese comunicado del oficial del CTA, dicen, una vez revisados los audios del partido, no se escucha ninguna indicación de jugador alguno del Real Madrid sobre esta cuestión. ¿Cómo que no se escucha? Hombre, a lo mejor no lo escuchan, claro, porque habrán revisado los audios del, pues, los audios del VAR, o sea, el micrófono que tiene constante y ese audio que hay de los 90 minutos del partido del que se puede tirar, pero ¿por qué no revisan las imágenes y ven a Carvajal haciéndole así al árbitro y diciéndoselo? Coño, estaba a una distancia. Obviamente no se escuchará eso en el audio, pero se ve en las imágenes. Entonces, que no mientan, coño. Y luego van y dicen eso de los árbitros somos los principales destinatarios de la violencia verbal y física que se produce en todos los campos de fútbol y por ello los máximos interesados en expulsarla del fútbol. Pues, en el caso de Vinicius, no hacen gran cosa. Porque quiero recordar que cuando sí entraba dentro del protocolo lo del racismo y de Burgos Bengoichea en Valencia les dijo a Baraja y a Ancelotti, no en este último partido, en el anterior donde se formó todo el lío, les dijo, se está diciendo mono, 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 y a la siguiente paramos el tal, paramos el partido, y nos metemos al túnel de vestuarios, pues luego se siguió diciendo mono, aquí de Burgos Bengoichea no hizo nada, le dijo a Vinicius, confía en mí, confía en mí, y luego expulsó a Vinicius. Cuando lo habían trincado así del cuello. O sea que, son unos miserables los del CTA. En vez de enfocar esto de otra manera, van y dicen, eh, que a nosotros es a los que más nos... O sea, sí, sí, a un chico al que le vienen insultando de forma racista en todos los estadios desde hace muchísimo tiempo, me lo vais a comparar con lo vuestro, venga, hombre, no me jodas. Y Carvajal, asegurando en la cadena COPE, le dije al árbitro que escuchase lo que estaban cantando porque era gravísimo, pero no hace falta que lo diga Carvajal, si es que ya lo vimos en las imágenes del otro día. Pero eso quizá no llegó al micrófono del árbitro, que es el audio del que habrán tirado para asegurar lo que han asegurado. Pero claro, habiendo imágenes, la desfachatez es tremenda, ¿no? En fin, que nada, hasta aquí. Es que hay mucha cosa, afortunadamente, en esta fecha FIFA y, bueno, la vamos subdividiendo ahí en los vídeos. No sé si habrá otro esta noche o ya para mañana porque ha hablado Kroos, ha dicho una cosita figo que quiero repasar y mucha cosa. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid y que paséis buena tarde. Chao. ¡Gracias!